...pero mandarnos a votar, ni de coña. Not the coin. O sea, hashtag not the coin. Eh. ¿Qué? España es el único país europeo donde pasa esto. La Junta dice que es para proteger el derecho a la abstención. Aquí somos así. En el otro estudio hemos traído el gobierno danés que se ha visto obligado a retirar la campaña del voto debido a su contenido. No sé yo. Mira, es esta. When there is a European Parliament election there is one man you need to call. Vote, man. He votado. Vote, man. Come on. So, if you're not gonna vote don't try to run. He will find you and he will make you vote. So, what you gotta do you gotta vote. Vote. A ver. Sí, sí. Poquito agresiva. Un poquito. Este se viene a España en Cuento Trabajo, ¿eh? Como mozo de escuadra. Pero bueno, eh... No, a ver, a ver. Una cosa. No. Pero yo digo, ¿cómo hacer un eslogan que guste a todos? Solo hay una persona que puede diseñar un eslogan que no invite a votar, pero obligándote a votar a la vez. Tu madre. Tu madre cabreada. El cartel sería algo así, creemos. Dice, Europa, tú sabrás. Guapo, ¿eh? Bien. Hoy ha sido Soraya Sae de Santa María. Mirar, en un rifirrafe con la socialista Soraya, o sea, de Soraya a Soraya, iba la cosa. Pues esta mujer, acerca de los sobresueldos del PP, se ha venido arriba y ha dicho textualmente esto. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, lo que ha dicho! Luego se ha ido a confesar... Sí, claro, Soraya, que cada vez que alguien del PP dice un taco, muere una gaviota, ¿eh? Tú verás. Pero qué contundente, ¿te has fijado? Suena todo con una palabrota. Si alguien dice, en mi vida he cobrado un sobre, tú piensas, está mintiendo. Es español, está mintiendo. Pero si tú dices, en mi puta vida he cobrado un sobre, ahí ya te lo crees. Y si además remata la frase con ¡JODER! Así, con acento en la E. ¡JODER! Va directamente a misa. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡JODER! ¡Ahí va la hostia! Este es un vasco ya, ¿no? Soraya es la malota del Congreso. Con esto ha ganado muchos puntos. Ahora los políticos se retiran cuando la ven llegar. Si es que la ven, porque es bajita. ¿Sabes? Bueno, a ver, a veces viene... Es bajita y rápida. Como R de dos, pero con peluca, ¿no? Y ella, claro, con este momento que vive, les dice, ¡LOSERS! ¡LOSERS! Y los demás... Más de campaña. Vean lo que hizo Pablo Iglesias en un mítin. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular... Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como... Tan, 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 tan. No te metas conmigo, Pablo. Ven al lado oscuro. Se quita eso y es monedero. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué argumento, ¿no? Se quita el cascazo ese y es monedero con la armónica que llevaba Darth Vader. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, y es que Pablo tiene al público en la palma de su mano, ¿eh? Es como una estrella del rock que se ha perdido. Porque, claro, zombies, Star Wars... Ahí está regalando Juegos de Tronos. Pablo es el primer candidato friki a una presidencia europea. Es muy fuerte esto, ¿eh? Suerte que Pujol ha dejado la política, porque... No, Pablo... No, no. Pablo lo ve... No, no, Pablo lo ve y dice... Hostia, y lo pone en una estantería creyendo que es Yoda, ¿no? ¡Oh! ¡Alaro! Esa imagen... Solo por una cuestión de años nunca se va a ver, ¿no? Llegando un Pablo... Hola, vengo a ver... Y el otro... ¡Pase, pase, pase! ¡Venga, pase! ¡A Cataluña pase! ¡Usted llegado está! ¿No? Sería bueno eso, no se va a vivir. Bueno...